El club Anfesto de Aragoza se ha caracterizado siempre por ser un club de cantera. Actualmente sigue siendo así. En anterioridad era un poquito pensando en el primer equipo en ACB. Actualmente no disponemos de esa suerte, pero igualmente el primer nacional cuenta con un 80% de jugadores de la casa. Todos los equipos en los que tenemos de todos los niveles son jugadores que van mucho tiempo con nosotros, en la escuela, que han salido de nosotros. También reforzados por otros niños de la ciudad que nos ayudan a competir un poquito más. Pero bueno, el club siempre ha sido por y para la cantera y así sigue siendo y así seguirá siendo. Creo que contamos con algunos de los mejores entrenadores de todo Aragón, donde hay muy buenos entrenadores, por cierto. Y uno de los puntos fuertes sobre todo es poder contar con el lujo de José Luis Sereña en la técnica individual. Tiene un grupito en el que él trabaja con los jugadores que nosotros consideramos que tienen una mayor progresión y hace un trabajo específico con ellos. Y aparte del otro pilar en el que creemos muchísimo es el de la escuela, donde nos van nutriendo año a año nuestros equipos base. Lo más importante es que los niños cuando acaban un entrenamiento o cuando acaban un partido se han ido viéndolo pasado muy bien y sabiendo que han aprendido algo. O sea, no solo aprendiéndolo, sino también sabiéndolo. Porque muchas veces que aprenden cosas, pero no saben lo que han aprendido y a nosotros nos parece muy importante. Luego, evidentemente, deportivamente, ojalá tengamos suerte y seamos capaces de ganar muchas cosas y de competir a muy buen nivel. Con el Primera Nacional es ser capaces de ganar y de tener ascenso a Liga EVA, que ojalá seamos capaces luego de soportar económicamente. Pero eso es secundario, es decir, el objetivo del club, clarísimo, aprender y vertirse. ¡No, por favor! Micáfonos.